Lograrán ser los ganadores con sólo el cariño del público. Se definirá hoy. Los televidentes apoyan al equipo amarillo en la agencia. Los modelos que quedan en juego son los de la agencia amarilla y fucsia. Los modelos que quedan en juego son los de la agencia amarilla y fucsia. Así, son los de la agencia amarilla los grandes favoritos del público. ¿Los serán también para el jurado? Los televidentes apoyan al equipo amarillo en la agencia. Más noticias del entretenimiento. Aquí lo último de en tu correo.